y hola chicos a las chicas aquí yo hoy es el 93 en un nuevo vídeo pues donde simplemente vamos a hacer lo que sería un nuevo unboxing hoy como verán aquí lo tenemos es una fingerboard nueva unas una fingerboard nueva que ya se había dicho y en 3 2 es de madera 3 2 1 una calcomanía a ver si lo podrán ver dice al mostro son verdes con base verde llantas amarillas sin color o sea es simple bueno vamos a abrirla no tiene su bolsita como verán la lija muy buena lija muy buena calidad cuadradas sin cortar la patineta como verán valeros como nuevos o sea limpios y todo como verán muy buena con la lija ya puesta se la pusieron después de ponerle los trucks pero bueno bueno aquí está la bolsa vamos a sacar las herramientas para que veáis un poco aquí viene la herramienta ya son para esas patinetas y viene una de estas para los tornillos y como verán ésta se les va a ser muy rara dirán para qué sirve nada es black river es board ink board punto ink esta la venden en la oriental luego les voy a dejar el número por ahí por si quieren llamar para ver si todavía tienen la dirección y la dirección es de colima y bueno la herramienta está simplemente sirve para los trucks como verán como verán como verán tiene otra entrada ahí tiene otra entrada no le cabe esta ni por este lado ni por esta y voy con la llanta ya con las tornillos ya es con estas y que tenemos una bolsita con una a tienen rodamiento con una rueda sin rodamiento y con una varita con una herramienta así que vamos a guardar esta bolsita bolsita correspondiente y como verán a ver aquí tengo otras pero con las herramientas amarillas de círculo y cruz de x y lo metemos listo ahora como verán muy buenos trucos de muy buena calidad estoy sosteniendo yo grabo con mi celular vale o sea o sea está muy chula tío o sea como verán hay como que resplandecen estas ya no bueno todavía resplandecen pero como verán estas ya no son tan nuevas estas son una lija chafa le voy a quitar esta lija y le voy a poner esta o si no con esta me la voy a quitar y se la voy a guardar cuando se le caiga esta así que vamos a cargar unos trucos lo hacemos a este no es y 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